El tigre de Sumatra es el tigre más pequeño y tiene un rasgo característico que lo diferencia de los otros tigres, que es que tiene más estrechas las rayas a comparación de los otros tigres. Los machos llegan a medir hasta 2,30 metros y pesan alrededor de 120 kilos, mientras que las hembras miden unos 10 o 15 centímetros menos y llegan a pesar alrededor de 90 o 95 kilos. ¿Y cuál es su hábitat? Bueno, precisamente se llama tigre de Sumatra porque solo podemos encontrar a estos felinos en dicha isla, la isla de Sumatra, ubicada en el sureste asiático y perteneciente a Indonesia. Estos felinos viven tanto en los bosques de las llanuras y tierras bajas así como en los de montaña. ¿Y cuál es su alimentación? Bueno, los tigres de Sumatra son animales carnívoros y su dieta está compuesta normalmente por jabalíes y ciervos y bueno, todo lo que puedan cazar, como aves, peces o incluso pequeños cocodrilos y hasta a veces crías de elefantes. La manera de cazar de estos felinos es primero agarrando a la presa por su zona trasera para luego llegar a la garganta y morderle hasta causarle la asfixia. Pero si se escucha que están teniendo una buena vida, entonces ¿por qué están en peligro de extinción? Bueno, actualmente no existen más de 500 ejemplares de esta subespecie en estado salvaje, además que está clasificado según la lista roja de la IUCN en estado crítico de extinción. Pues las amenazas de esta especie son puntuales. Primero, la reducción de su hábitat, en donde su espacio se reduce por invasión del hombre con la tala de árboles, lo cual trae como consecuencia también la disminución de alimentos para estos felinos. Y segundo, está la caza furtiva de este animal, ya que son apreciados y comercializados por su piel, colmillos y garras. Estos últimos para la medicina tradicional de los países asiáticos como Malasia, Singapur, China, Japón, entre otros. Pero no se preocupen, siempre hay medidas de conservación para todo. En el 2007, el Ministerio Forestal de Indonesia y el Safari Park establecieron un acuerdo con el Sud de Australia para la conservación de tigres de Sumatra. El programa incluye la conservación de tigres y a otras especies salvajes que se encuentran amenazadas, esfuerzos para reducir los conflictos entre tigres y humanos, la rehabilitación y reintroducción de tigres en su hábitat natural.